En Movistufa aquí se ha recomendado, yo os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos, bueno con el último vídeo y hoy vamos con eso Con un camuflaje especial que solo toca en suministros, es gratuito, no hace falta comprarlo en la tienda Pero tiene que tocarte en suministros y tiene que tocarte para ese arma que tú quieres en concreto En este caso hablamos del camuflaje Crisalida, vale, que bueno, si os toca lo podéis encontrar en Mercado Negro Aquí veis que tengo yo un montón, tengo varios, alguno tengo pendiente de vídeo incluso, pero bueno Este es, vale, que es legendario, es de leyenda, adquirido del Mercado Negro de reservas Y como os digo, es un camuflaje que te tiene que tocar en cada arma A mí me ha tocado, por ejemplo, la GKS y alguna que otra más, por ejemplo, me tocó la Swarthys Y le he querido dar caña a la Swarthys porque es un arma súper potente y que hace mucho tiempo que no le doy caña Así que os voy a traer un gameplay hiper pepinísimo, o sea, ya podéis dejar un pedazo de like porque me ha ido muy bien con esta pequeña arma, la verdad Y nada, pues, si queréis conseguirlo, vale, pues como siempre ya sabéis, tenéis que ir al Mercado Negro Estoy guardando reservas, como veis ya tengo aquí, vale, en esta, 27 Quiero grabaros un vídeo de nuevo, vale, haciendo un montón de suministros Seguramente voy a esperarme un poco para ganar algunos más porque esto se supone que me puede tocar contenido nuevo Y es que me lo habéis preguntado bastante, se supone que no han arreglado eso, vale, o que es así o no tengo ni idea Pero bueno, estos suministros son todos nuevos y para conseguir este camuflaje que es de los nuevos Tiene que ser un suministro ganado después, o haber competido la operación anterior o ganado después de que saliese la operación Entonces todos estos, por ejemplo, estos 27 son suministros nuevos, así que por aquí seguramente me tocará un Crisalidad más para otras armas Pero bueno, y seguramente me compraré algunas de estas cajas extra para poder hacer otro vídeo, como os digo, unas pocas, vale Porque estas son de 3 en 3, estas son de 1 en 1, estas son de pago, vale Así que ya veremos, porque vi que el otro vídeo os gustó mucho, os saqué contenido para el canal y todo eso Así que ya veremos, pero bueno, en definitiva no se puede comprar directamente, tiene que tocarte en reservas Y bueno, pues antes de pasar con el gameplay, chavales, recordad que este es el último vídeo de hoy He subido dos, uno de variedad, un juego de guerra moderna bastante realista, vale En plan como de la tercera guerra mundial, está bastante chulo, sí que eché un vistazo Es un juego de PC y es un poco así, revisión y tal, me lo he pasado bastante bien jugando el otro día Y también quería comentaros que he subido un gameplay con la Spitfire, vale Que ya sabéis que la han cambiado, me faltaba la Spitfire y también me faltan un par de subfusiles por revisar Pero la Spitfire es una arma que cambiaron y que bueno, todavía está ya ahí un poquito la cosa, sigue siendo bastante buena Pero quizás ya no es como antes, ¿no? Igualmente, ahora sí que sí, vamos con la pedazo de partida, espero que os more Vamos a darle, chavales, un poquito de caña y tenéis el camuflaje de lo que sería in-game en tercera persona Pero le vamos a dar un poquito de caña en la suerte, que hay tiempo que no la utilizamos Y que realmente siendo un buen arma, lo que pasa que es para jugar no yendo demasiado a saco tampoco Así sabéis que las armas de ráfagas no son 100% para ir a saco ni mucho menos Menos la Daemon que es un subfusil y da igual, o sea, le da igual, todo es un todoterreno increíble Así que bueno, vamos a ver qué tal, últimamente me toca muchísimo Slums Lleva una época que no extraía prácticamente gameplay sin Slums porque no me tocaba Y es que ahora me toca muchísimo y a mí realmente me da igual porque es un mapa que me encanta Así que por mí perfecto Vamos a darle ahí un poquito de caña a Slums, a ver qué tal A ver qué tal nos sale Bueno, el camuflaje no está mal, eh Para ser en plan realmente gratuito, por así decirlo Que te puede tocar en cualquier arma en suministro No sé por qué me ha esponjado la primera ráfaga Creo que el romper el cristal no cuenta, ¿sabes? Vale, la putada de este arma es que no tengo culata Vale, he visto al de ahí arriba Mierda, se nos ha colado uno por detrás Vale, que no lo había pegado bien Estaría muy guay intentar entrar en la casa esta Creo que hay un tío dentro Tenemos uno ahí Digo, creo que me ha escuchado romper el cristal Así que se va a quedar apuntándome, efectivamente Se ha quedado apuntándome Le he dejado un tiro, eh A ver, un momento Que tengo uno, tengo uno aquí Voy a poner la munición Tengo uno aquí en el heclicing de la izquierda Creo que lo han limpiado, vale, perfecto Ah, no, no lo han limpiado He hecho un poquito de cebo ahí Vale, tengo uno pegado a la izquierda Lo que pasa es que se me está apuntando Así que voy a recargar bien Vale, la piña al fiel no la ha tirado, ¿no? El tío Vale, ha apuntado un poco mal ahí Perfecto Si apuntamos a la cabeza Reventamos con este arma, ya lo sabéis No sé si me van a venir por... Vale, han tirado una flash y que van a entrar ahí Vale, tengo uno pegado, eh Ah, vale, ha muerto Vale, vamos a tirar esto Es increíble este arma para controlar el mapa, eh O sea, va bastante con... Con un estilo de juego para controlar el mapa O sea, es que es muy, muy buena Espérate Le salvo la vida al compañerete ahí Vale, buena La prefiero últimamente sin mod, ya os digo Hubo una época que la utilizaba siempre con mod Pero he de reconocer que me mola así ahora Vale Lo malo es que no tiene culata Pero al tener desenfundado doble es una máquina O sea, porque es que apunta muy, muy rápido Y eso, la verdad, es que ayuda bastante En cualquier circunstancia, incluso de cerca Lo tenéis también los bots Perfecto No tengo blindadas, eso sí Se le puede poner, eh Bueno, no sé por qué tiro los bots otra vez Se van a morir los otros Pero bueno, yo qué sé Vale Vamos por aquí a ver Siguen haciéndome aquí, ¿verdad? Me han roto el equipo de asalto Mala gente, tío Eh, no sé dónde nacen ahora mismo Estoy un poco confuso Puede que nazca alguno detrás También me pueden venir por ahí Estamos un poco mal colocados Todo el equipo mirando ahí No es buena idea Y se me ha escapado ese Estamos súper mal colocados en equipo ahora mismo Aunque tengo uno aquí Vale, buena Tengo alguno aquí ¿Cómo voy de balas? Me queda un cargador Voy a tirar la munición aquí Vale Hostia Vale Le he dado de cadera la ráfaga De susto Y la mata a mi compañero Le había dado ahí Un media ráfaga de cadera, eh Ojo, que le he hecho bastante pupa ahí Wow, buen enemigo Tienen ahí en plan munición Vale, no vamos a insistir demasiado por ahí No pasa nada Tenemos Uh, qué pena, tío No le dan la cabeza Y está con la ligera ahí El colega Hay uno ahí En la esquinilla Vale Vamos por aquí ahora Me encanta esta arma para dominar el mapa, tío Me parece buenísima Vale, creo que lo puedo tirar ahora Pero aquí no Aquí Vamos por aquí Voy a apretarles esto No quiero que se hagan rachetas Van a la casa Vamos, si os ponéis en fila Se agradece bastante, la verdad Aquí tenemos a uno Tiene pepos, eh Cabrona, tío Digo, a ver si no se gira justo Y se ha girado Me ha mirado y me ha metido el pepo Qué pena, eh Es lo que tienen los especialistas, señores Que te matan de un golpe a veces Las surfies también Parece un especialista Ese tiene vida Pero da igual Ya sabéis que este arma En principio hay un pacto De, en competitivo De no utilizarla Es bastante bestia Para las labores de, de cobertura Porque es que es muy, muy buena El bot está mirando eso Voy a mirar yo eso Que sube por ahí uno Es que tampoco hace falta Que juegues como con el Como con la ligera El otro día Que me tocó también este mapa Que va todo el rato apuntando y tal Es bueno ir haciendo prime Como voy haciendo yo Que yo voy apuntando Más o menos donde pueda haber gente Pero, igualmente Al tener doble desenfuntado Como os digo El arma es muy rápida Apuntando Así que si te pillan ahí En plan de un poco de improvisto Y tal No pasa nada Porque puedes Rectificar bastante bien Ese tío Me acaba de esponjear Un poco bastante Vale, voy a meter aquí La munición Estamos todos aquí, tío Vamos a meter la vida Mi equipo está matando algo Por cierto Llevo 56 kills Creo yo Madre mía Todos aquí, ¿sabes? Disparando Como enfermos ¿Sabes? Tu compañero Está ahí a la izquierda Las caniquillas Además te quedas Como congelado ¿Sabes? Cuando te das las caniquillas Qué pena que me ha matado La battery, tío Hostia, cuidado con el Con la ligera Han tirado aquí Un humo Abatido ahí Un humo de espectre Así que estará cerquilla Supongo Vale, parece que no viene Este mapa es una hinchada Continua, ¿eh? Tenemos otra vez los bots Por aquí viene uno Es muy rápida Muy, muy rápida Este arma No la uso mucho últimamente Pero debería Porque me estoy sacando Una partida bastante guapa De cerca pues tiene ese problema ¿Vale? Que o le das bien O te mata él Pero es de las mejores Del juego Sin ninguna duda Lo único que el estilo De juego a veces No es en plan El más saco posible Pero bueno Vale No ha nacido ninguno más Solo ese, ¿no? Ahí está Estaba tocado Pues le entro y ya está Esto no es bien mío Creo que no Pero lo voy a pillar Está mi compañera aquí Pegándose con alguien ¿Con quién te pegas? Con ese Vale Hay gente en medio Gente por aquí también Ah, se ha ido para allá Pensaba que venía por mí Eso es de mi compañero ¿Verdad? No quiero comerme otro pepo de batería Poder ser No, no es de mi compañero Mierda, que cabrona Tío, solo me mata ella Con los pepos Casi la mato No sé por qué no la he matado Porque está a mitad de vida Le he pegado ahí Rafa y media Y no se ha muerto No le llega a pegar del todo bien Solo me ha matado la batería Con dos pepos 68-2, chavales 68-2 A ver si puedo forzar la máquina Y llevarme a estos dos Ah, qué pena Que venían dos por la escalera Y digo, me hago la 70 Pero 69-2, eh Buen número la 69 Madre mía El equipo no es que haya matado mucho La verdad Nos hemos hinchado nosotros Negativo varios de ellos Es que fijaos Si no llega a estar yo en la partida Estos compañeros van a ganar Alguna partida en su vida Madre mía Vaya hinchada No sé La verdad es que me gusta mucho El camuflaje Y sobre todo el arma Este tipo de mapas Para este arma Que es Mirar a sitios concretos Todo el rato Es que revienta la surface Así que nada, chavales Si os ha molado Deja a un me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós